Gracias amigo del alma Te tengo en mi corazón Como un regalo precioso Ni el diamante es tan lujoso La amistad, un lindo don Una bendición que calma Los dolores del camino Y me has hecho afortunado Teniéndote como aliado Teniéndote como aliado Teniéndote como aliado Tu amistad es como el vino Que con los años mejora Porque nos hacemos viejos Cada minuto y cada hora Pero incluso desde lejos Tu corazón me acompaña Sin remedio y sin maña Te quiero amigo vital Desde tu don musical Y tu bondad evidente Desde tu don musical Y tu bondad Gracias amigo del alma Te tengo en mi corazón Como un regalo precioso Ni el diamante es tan lujoso Ni el diamante es tan lujoso La amistad, un lindo don Una bendición que gana los dolores del camino Y me has hecho afortunado teniéndote como aliado 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 Gracias por ver el video